Si necesitas reconciliarte con el Señor De esta alabanza haz tu oración Abre tu corazón y vuelve a Cristo Vuelve a Cristo hoy Solo y triste Perdido en el desierto Me llenó la tristeza El dolor de estar solo Jesús, ven a mí Necesito de tu perdón Cuántas veces estoy afligido Y en ti encontré la paz Jesús, ven a mí Necesito de tu perdón Cuántas veces estoy afligido Y en ti encontré la paz Mi Señor Aquí estoy yo Me alejé de tu lado Y caí en el pecado Por poco y muero Solo tu amor Solo tu amor Me ha salvado Jesús, ven a mí Necesito de tu perdón Necesito de tu perdón Cuántas veces estoy afligido Necesito de tu perdón Necesito de tu perdón Proverbios, ven a mí Proverbios 3.34 Proverbios 3.34 En tus manos Reconcílicos, ven a mí Reconcílete con el Señor Necesito de tu perdón Necesito de tu perdón Necesito de tu perdón Quiero ser ese hijo obediente Quiero ser ese siervo que sea prudente Quiero caminar Quiero caminar Señor En tu presencia solo estar Estar muy cerca de ti Y tu gloria contemplar Me entrego a ti Como barro al alfarero Y haz de mí Un corazón Un hombre nuevo Respirar tu amor Señor En tu presencia siempre estar Y haz tu voluntad en mí De tu mano avanzar Mi Jesús Mi Señor Ven a mi lado Ven Jesús Que mi corazón te llama No huyes muy dentro de mí Tengo sed de tu palabra Quiero caminar Señor En tu presencia solo estar Estar muy cerca de ti Y tu gloria contemplar Quiero vivir en tu presencia Jesús Jesús Y hacer mi vida en obediencia Me entrego a ti Como barro al alfarero Como barro al alfarero Y haz de mí Un corazón Un hombre nuevo Respirar tu amor Señor Y tu gloria contemplar Quiero estar Quiero estar cerca de ti Y tu mano alcanzar Recibe mi corazón Señor Recibe mi vida Me entrego en tus manos Para que su santo propósito Se cumpla en mí En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Una vez más Su hermano Pastor David Hoy desperté Con una palabra en mi corazón Que me decía Alaba al Señor Hoy desperté Lleno de fe Lleno de amor Con alegría Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Llenas de amor Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Y cura el dolor Algo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Y de Jesucristo Nuestro salvador Promesas del Padre Llenas de Jesucristo Que sanan de Jesucristo Y de Jesucristo Y de Jesucristo Y de Jesucristo Y de Jesucristo Soy Aleluya 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 de Jesucristo, que Dios te siga bendiciendo poderosamente, de una manera grande, que Dios siga bendiciendo tu vida, tu casa, tu familia, tu hogar, tu matrimonio, de una manera grande y poderosa, tu salud, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre. Aleluya, 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 Oigo el poder de su voz, el sonido del chopal, hay como os trabamos un potente en mi piedad. Ángeles me elevan, un viento recio me envolvió, contemplaron siete estrellas, y un nuevo cielo apareció. Se nubla mi mirar, pero no puedo escapar, temo quedar secado por su poder. Tres lunas quedarán, su gloria caerá, rayos de mil colores brotantes. Es mi Señor, mi Salvador, es mi Señor, mi Creador. Mi Cristo no es un fantasma, un espedismo, ni es el reflejo del mar. Él viene sobre las aguas, y con gran dominio, detiene tu tempestad. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús. ¿Quién es el que viene y pone a ciegos a mirar? Y a los desvalidos levantarse y caminar. ¿Quién es el principio y dueño de la eternidad? El mismo que echa afuera a los demonios al llegar. ¿Quién rompió las cadenas de Pablo y Silas? Y al tocar su manto se cura la enfermedad. ¿Quién después de muerto el tercer tío ya no está? Y su ascenso en gloria llevó la cautividad. Porque ni la muerte alcanzó su benignidad. Derramó su sangre por darnos la libertad. ¿Quién es el que olvida tus pecados y los borra? Porque nos arrojó a lo profundo de la mar. ¿Quién es un callado para dividir el mar? Y con su justicia cubre la humanidad. ¿Quién está sentado en el máximo altar? No pierdas tu fe porque a tu lado siempre está. Y Cristo no es un fantasma o un espejismo, ni es el reflejo del mar. Él viene sobre las aguas y con gran dominio detiene tu tempestad. Él es Jesús. Él es Jesús. Él es Jesús. Él es Jesús. Salmos 149 1 Cantad a Jehová cántico nuevo Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alegre es Israel en su hacedor. Los hijos de Sion se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con bandero y arpa. A él canten por qué probar. Tiene con rumbo mierda su voz. El sonido del chomal. Luego mostramos un santo ten de mi piedad. Ángeles me elevan. Ángeles me elevan. Un viento recio me envolió. Un temblor a siete estrellas. Y un nuevo cielo apareció. Ella es mi Señor, mi salvador. Es mi Señor, mi creador Amor Venció la muerte, Él está vivo y vive en mí Su sacrificio fue perfecto y me ha dado la salvación Él es Jesús, Él es Jesús, su vida dio por mí en la cruz Él es Jesús, Él es Jesús, Él se entregó por ti y por mí Él es Jesús, Él es Jesús, su sangre derramó en la cruz Él es Jesús, Él es Jesús, para salvarme a mí y también a ti Menospreció, Él lo probió por amor a la humanidad Su vida dio en crucifixión para entregarnos gracia y paz Su nombre, que sobre todo nombre, nos dejó a todos su bendición Su nombre, que sobre todo nombre, su santo espíritu Jesús, él es Jesús, 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 Jesús El gran cordero, el inmulado, príncipe de paz, león de juda, hijo del eterno, digno de alabanzas. Hacia toda la gloria, mi salvador es Jesús, Jesús, Él se entregó por ti y por mí, Jesús, Jesús, su vida dio en la cruz, en la cruz. Jesús, para salvarme a mí y a ti también, Jesús, su vida dio en la cruz. Jesús, Dios te bendiga. Amigo fiel, principio y fin, le llaman el alfa y omega. Nuestro salvador y libertador, que nunca se ha apartado de mí. Me salvó, Él me rescató, por su llaga fuimos todos curados. Hijo de Dios, Él me levantó y nunca se ha apartado de mí. Venció la muerte, está vivo. Su sacrificio fue perfecto. Su amor incomparable. Así es, su nombre es Jesús. Venció la muerte, está vivo. Su sacrificio fue perfecto. Su amor incomparable. Así es, su nombre es Jesús. Un salvador, un libertador, que ayune en los momentos más difíciles. Un salvador, un salvador, un salvador, que nunca se ha apartado de mí. Un salvador, un salvador, que nunca se ha apartado de mí. Venció la muerte, está vivo. Venció la muerte, está vivo. Su sacrificio fue perfecto. Su amor incomparable. Así es, su nombre es Jesús. Venció la muerte, está vivo. Su sacrificio fue perfecto. Su amor incomparable Así es, su nombre es Jesús Menciona manos, capítulo 10, del 9 al 10 Que si confeseras con tu boca Que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón Que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo Porque el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Usted que quiere ser salvo, repita conmigo y dígale Señor Yo confieso con mi boca que Jesús es mi Rey y mi Salvador Que Jesucristo murió para salvarme Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario Mi nombre, digas tu nombre completo Está escrito con letra de oro en el libro de la vida Creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos Y Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos Amén En su llaga fuimos todos curados Amén Jesucristo Rey Jesucristo Rey El hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Amén 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 En tu presencia viví mi Dios Perdóname si yo te falté Perdóname si en algo me quedé Si con mis actos yo te fallé Perdóname, no lo quise hacer Perdóname si he sido infiel Si con mis dudas yo te falté No soy perfecto, lo sabes bien Mi corazón lo entrego a tus pies Que no sea parte de mí tu amor Que no se vaya de mi intusión Quiero permanecer siempre a tu lado En tu presencia viví mi Dios Que no sea parte de mí tu amor Que no se vaya de mi intusión Permanecer siempre a tu lado En tu presencia viví mi Dios Fortalece mi armadura Renuévame Señor Tengo más hambre y sed de ti En tu justicia quiero vivir Úrgeme Jesús Purifica mi interior Estoy cansado y hoy vengo a ti Para que sanes mi corazón Úrgeme Jesús Purifica mi interior Estoy cargado y hoy vengo a ti Para que sanes mi corazón Que no sea parte de mí tu amor Que no se vaya de mi intusión Que no se vaya de mi intusión Quiero permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Libro de Hechos capítulo 3 Versículo 19 dice Así que arrepentíos y convertíos Para que sean borrados vuestros pecados Para que vengan de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio Santiago capítulo 4 versículo 8 Acercaos a Dios Y en acercar a vosotros Pecadores limpiar las manos Y vosotros de doble ánimo Purificar vuestros corazones Lucas capítulo 15 versículo 7 Os digo que si Así habrá más gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos Que no necesitan arrepentimiento Acércate a Jesucristo hoy Y búscalo de todo tu corazón Nunca es tarde Escucha esta alabanza Esta adoración Y acércate a Cristo Entregando tu corazón A Él A Cristo El camino, la verdad y la vida La roca De nuestra salvación Recibe paz Recibe vida Y salvación En Cristo Jesús Acuérdate Que Jesucristo Es el camino La verdad Y la vida El mundo pasa Y también sus pasiones No hay nada oculto Que no se ha revelado Te tengo presente En todas mis canciones Y sin tu palabra Te apaga mi corazón Mi corazón Cielos y tierra pasarán Mas tu palabra Permanecerá En ti está Mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios El Hijo de Dios Se case la hierba Machitase la flor Pero tu palabra Permanece Señor Todos los días Mi fe está en ti Bendito es el hombre Que confía en ti Cielos y tierra Pasarán Mas tu palabra Permanecerá En ti Está Mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios Fue la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Toda escritura Es inspirada por Dios Llena de paz Y de salvación Cielos y tierra Cielos y tierra Pasarán Mas tu palabra Permanecerá En ti Está Mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios Nunca he visto Justo Desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan Fiel es Dios Que está con nosotros Y su gran amor No se acabará Cielos y tierra Pasarán Mas tu palabra Permanecerá En ti Está Mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios Quiero ser Ese Hijo obediente Quiero ser Ese siervo Que sea prudente Quiero caminar Señor En tu presencia Solo estar Estar muy cerca De ti Y tu gloria Contemplar Me entrego Me entrego A ti Como barro Al alfarero Y haz de mí Un corazón Un hombre nuevo Respirar Tu amor Señor En tu presencia Siempre estar Y haz tu voluntad De mí De tu mano Avanzar Avanzar Y Jesús Mi Señor Mi Señor Ven A mi lado Ven Ven Jesús Que mi corazón Te llame Fluyes Muy dentro De mí Tengo sed De tu palabra Quiero Caminar Señor En tu presencia Solo estar Estar Muy cerca De ti Y tu gloria Contemplar Quiero vivir En tu presencia Jesús Y hacer mi vida En obediencia Me entrego A ti Como barro Al alfarero Y haz De mí Un corazón Un hombre Nuevo Respirar Tu amor Señor Y tu gloria Contemplar Quiero estar Cerca De ti Y tu mano Alcanzar Recibe mi corazón Señor Recibe mi vida Me entrego En tus manos Para que Su santo propósito Se cumple en mí En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Si necesitas Reconciliarte con el Señor De esta alabanza Haz tu oración Abre tu corazón Y vuelve a Cristo Vuelve a Cristo Hoy Solo y triste Perdido En el desierto Me llenó la tristeza El dolor De estar solo Jesús Ven a mí Necesito De tu perdón Cuántas veces Estoy afligido Y en ti Encontré la paz En el desierto Ven a mí Ven a mí Necesito De tu perdón Cuántas veces Estuve afligido Y en ti Encontré la paz Mi Señor Aquí estoy Me alejé de tu lado Y caí En el pecado Por poco Por poco Y muero Solo tu amor Me ha salvado Jesús Ven a mí Necesito De tu perdón Cuántas veces Cuántas veces Estuve afligido Hoy en ti Encontré la paz La palabra de Dios dice Lucas capítulo 14 Versículo 11 Porque cualquiera Que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enlantecido Salmos 138.6 Porque Jehová Es excelso Y atiende al humilde Más del altivo Mira de lejos Proverbios 3 34 Ciertamente Él Escarnecerá A los escarnecedores Y a los humildes Dará gracia 1 Pedro 5 6 Humillados pues Bajo la poderosa Mano de Dios Para que Él Os exalte Cuando fuera el tiempo Abre tu corazón Mi hermano Mi hermana Reconcílete Con el Señor Vuelve a Cristo hoy Abre tu corazón Levanta tus manos Reconcílete Con el Señor Necesito Y de esta Alabanza Haz tu oración Cuántas veces Estuve afligido Y en ti Encontré la paz Pastor de ángeles Una vez más Su hermano Pastor David Hoy desperté Hoy desperté Una palabra en mi corazón Que me decía Alaba al Señor Hoy desperté Lleno de fe Lleno de amor Con alegría Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Algo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvador Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Diga el débil Fuerte soy Diga mi hermano Libre soy Amén Alza tu voz Con alegría Alabando Todos los días Amén Diga el débil Fuerte soy Diga mi hermano Libre soy Aleluya Gloria a Dios Alza tu voz Con alegría Alabando Todos los días Amén Diga el débil Todo lo que respira Alabia Jehová Aleluya Amén Ectronomio Capítulo 28 Versículo 12 Que abrirá Jehová Su buen tesoro El cielo Para enviar la lluvia Tu tierra en su tiempo Y para bendecir Toda la obra De tus manos Y prestarás A muchas naciones Y tú no pedirás Prestar Números Capítulo 6 Del 24 Del 26 Jehová Te bendiga y te guarde Jehová Haga resplandecer Su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová Alza sobre ti Su rostro Y ponga en ti paz Le pido a Dios En el nombre de Jesucristo Que Dios te siga bendiciendo Poderosamente De una manera grande Que Dios siga bendiciendo Tu vida Tu casa Tu familia Tu hogar Tu matrimonio De una manera grande Y poderosa Tu salud En el nombre de Jesús De Nazaret Dios te siga bendiciendo Hoy, mañana Y siempre Arrepentidos Contrito y humillado Buscando tu perdón Me inclino ante ti Exaltándote mi Dios Suplicando tu perdón Arrepentido mi Jesús Que no sea parte de mí Tu amor Que no se vaya de mi Tu unción Quiero permanecer Siempre a tu lado En tu presencia Vivir mi Dios Que no sea parte de mí Tu amor Que no se vaya de mi Tu unción Permanecer siempre a tu lado En tu presencia Vivir mi Dios Perdóname si yo te falte Perdóname si en algo me quedé Si con mis actos yo te fallé Perdóname, no lo quise hacer Perdóname si he sido infiel Si con mis dudas yo te falté No soy perfecto, lo sabes bien Mi corazón lo entrego a tus pies Que no sea parte de mí Tu amor Que no se vaya de mi tu unción Quiero permanecer siempre a tu lado En tu presencia Vivir mi Dios Que no sea parte de mí Tu amor Que no se vaya de mi tu unción Permanecer siempre a tu lado En tu presencia Vivir mi Dios Fortalece mi armadura Renuévame Señor Tengo más hambre y sed de ti En tu justicia quiero vivir Úngeme Jesús Purifica mi interior Estoy cansado y hoy vengo a ti Para que sanes mi corazón Úngeme Jesús Purifica mi interior Purifica mi interior Estoy cargado y hoy vengo a ti Para que sanes mi corazón Para que sanes mi corazón Que no sea parte de mí Tu amor Que no se vaya de mi tu unción Quiero permanecer siempre a tu lado En tu presencia vivir mi Dios Libro de Hechos Capítulo 3 Versículo 19 Así que arrepentíos y convertíos Para que sean borrados vuestros pecados Para que venga de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio Santiago Capítulo 4 Versículo 8 Acercaos a Dios Y Él acercará a vosotros Pecadores Limpiar las manos Y vosotros Del doble ánimo Purificar vuestros corazones Lucas Capítulo 15 Versículo 7 Os digo que si Así habrá más gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos Que no necesitan arrepentimiento Acércate a Jesucristo hoy Y búscalo de todo tu corazón Nunca es tarde Escucha Esta alabanza Esta adoración Que acércate a Cristo Entregando tu corazón A Él A Cristo El camino La verdad y la vida La roca De nuestra salvación Recibe paz Recibe vida Y salvación En Cristo Jesús Acuérdate Que Jesucristo Es el camino La verdad Y la vida El mundo pasa Y también sus pasiones No hay nada oculto No hay nada oculto Que no se ha revelado Te tengo presente En todas mis canciones Y sin tu palabra Y sin tu palabra Te apaga mi corazón Mi corazón Cielos y tierra pasarán Más tu palabra Permanecerá En ti En ti En ti está Mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios Secase la hierba Machitase la flor Pero tu palabra Pero tu palabra Aquí está Mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios Fue la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Toda escritura Es inspirada por Dios Llena de paz Y de salvación Cielos y tierra pasarán Cielos y tierra pasarán Más tu palabra Permanecerá En ti Está Mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios Nunca he visto Justo desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan Fiel es Dios Que está con nosotros Y su gran amor No se acabará Cielos y tierra pasarán Más tu palabra Permanecerá En ti Está Mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios